Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campana. ¿Qué pasa? La verdad que no entiendo. Lindo verte Agustín, ¿cómo estás? ¿Se te ve bien? Sí. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo van? ¿También? Buen día para todos. A día todo el equipo también. Estamos con Claudia, está Nara también acá, así que bueno, saludarte. Vamos a enfocarnos en lo que viene, después en algún momentito. Laguna seca. Claro, vamos mirando para adelante. Se viene Laguna seca otra vez arriba del auto. Se generó todo un movimiento enorme, positivo, ¿no? Con esto de que otra vez estés arriba del auto. Agustín, ¿cómo son los días previos? Laguna seca te trae, imagino, sensaciones lindas, ¿no? Qué gran fin de semana fue aquel, más allá del resultado final. Pero te sentiste cómodo en una pista que conocimos y que es bellísima, excitante. Para un piloto es una exigencia muy alta, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, en lo personal ya dimos vuelta a la página y mirando Laguna seca, que es una carrera, son esos circuitos legendarios, son esos lugares que recuerdo el año pasado cuando llegué, que ya de por sí llegar es loco, porque tenés que trepar una montaña, vas trepando, 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 y de repente cuando terminás la montaña aparece en un valle el circuito. Es un lugar que recontra, recomiendo para conocer, ahí en California, muy cerca de Monterrey, que es una ciudad hermosa. Una experiencia más allá de lo automovilístico, impresionante por cómo es el lugar donde está ubicado, el lugar del país. Imagínense que corremos a las siete y media de la tarde de Argentina, por la diferencia horaria. Es todo muy loco y, bueno, es una experiencia más allá de lo automovilístico, es un lugar donde es lindo ir y lindo conocer. Seguro, el Zacacorcho, un lugar con tanta historia también y tan exigente, hay que ser muy preciso. Uno cuando fuimos a Laguna Seca hace unos cuantos años, me acuerdo que para subir era un esfuerzo, ¿no? Caminar hasta allá arriba, después buscamos una moto, claro, una vez está simpática. No, es tremendo, es una montaña, es una montaña, ¿no? Claro, porque él decía trepar, 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 y yo, ustedes saben, ¿no?, que soy una chica grande en bicicleta, digo, pará, ¿se estará refiriendo que con el auto trepaba o realmente trepó? No, trepan. Sí, es una montaña, es una montaña. Es también el tema. Sí, es una montaña. Es literalmente cuando vos entras al circuito, obviamente entras en el auto, pero la pendiente es así, o sea, realmente sí, yo cuando llegué el año pasado me equivoqué, o sea, esto no puede ser verdad. Claro, miraba el GPS, miraba, digo, no, no debo estar equivocado porque acá a lo lejos venía un camión de las categorías y no podía creerlo, aparte empezás a trepar tanto que mirás para atrás y ves toda la ruta y todo muy a lo lejos, es mucho lo que trepas, bueno, Jorge lo puede contar que estuvo, y cuando llegás al circuito te lo encontrás de repente, todo en un lugar, es como un valle adentro de la montaña, y es muy loco, es un lugar realmente impresionante y como bien decía el Sacacorcho, el lugar, una curva legendaria, que la anécdota está que las primeras vueltas no tenía forma de invocarlo, lo había practicado en el simulador un montón, pero la realidad siempre distinta, hasta que encontré la forma de invocar la bajada, porque es totalmente ciega, con un árbol, empezó a usar un árbol de referencia, sabiendo que si me tiraba ahí, encontraba la bajada, la salida, así que espero que esté el árbol de vuelta, porque si no me voy a caer a controlador. Qué lindo lo que viene, con muchas ganas de volver a estar arriba del auto, ¿no? ¿Qué le parece? Sí, ni hablar, sobre todo después de una carrera que no pude estar, siempre para el piloto es como el jugador de fútbol que no puede jugar el partido, o el boxeador que no puede pelear, lo único que uno que más tiene ganas es poder hacerlo, y bueno, estoy con ganas de que llegue el fin de semana para volver a estar arriba de un indicar en la una seca con todo lo que eso significa, para mí es importante siempre remarcarlo, es algo que en el mejor de los años me hubiese imaginado algún día hacerlo, y hoy tengo la posibilidad de hacerlo por segundo año, y encima con buenas expectativas, porque venimos andando muy bien y venimos estando cada vez mejor, así que con buenas expectativas para el fin de semana. Como en toda relación hay momentos buenos, pasan cosas, pasan buenas, malas, es como barajar y dar de nuevo esto que pasó con el equipo, te escuché por ahí decir en tu comunicación que estaba muy fuerte, que estaba muy bien, que agradecías, y veías como con tus gestos sostenías estas palabras, a Brad Hollinger, a Ricardo Juncos, porque vuelven a apostar por vos, y esto es lo más valioso de todo lo que ha pasado en los últimos vertiginosos 15 barra 20 días, nos incluimos también en Indianápolis. Sí, tal cual, bueno, lo que pasó ya pasó, ya dimos vuelta a la página y ya está todo hablado y explicado, obviamente que nadie lo quería ni nadie lo esperaba, esa es la gran realidad, todo lo que pasó fue completamente inesperado y sin que nadie lo quisiera, pero bueno, pasó, una situación totalmente atípica, y lo importante ahora es ya mirar para adelante y aprender de todo eso que sucedió para hacernos más fuertes y para tratar de que si vuelva a suceder algo parecido, hacer las cosas de una manera diferente para que no nos vuelva a afectar y ni volvamos a tener ningún problema. Es un buen envío enanímico también lo de Román Crojiam, el resultado final para todos, ¿no fue positivo o no lo que pasó en la última con él? Tal cual, de hecho si vos mirás, venimos de las 500 millas que si bien no se concretó el resultado, todos pudieron ver lo que veníamos haciendo, de IndyGP que tuvimos segundos en los entrenamientos, 15 en la clasificación, después bueno, rompieron el hondo, lo pude concretar, mi mejor resultado en Detroit, no mudó un fin de semana, con el puesto 12, el puesto 7 de Román en una carrera espectacular que tuvo en Rueda América, que fue su mejor versión del año, su mejor resultado también, así que todo más que positivo, en los 27 autos que hay, todos son muy muy buenos, y estar hablando de estar mezclados de la mitad para adelante, es un montón para nosotros como equipo chico, y equipo tan joven, así que las expectativas, como te digo, son altas, queremos continuar por este camino de buenos resultados, y sobre todo de crecimiento, que es siempre lo más importante. Y todos los que estamos subidos, ¿no? En la canapineta, que somos un montón, y los argentinos, ¿no sabés lo agradecida que está la gente, y el público argentino, de que el horario es ideal, para la previa, del clásico asado, del domingo a la noche, parece que lo diagramaron, para que los argentinos lo gocemos, porque es un gran horario, 19.30, hay que decirlo, para toda esa gente, que estaba en redes desesperada, y enojada, ¿viste? Algunos decían, ahora no lo miro más, ahora no lo miro más, y ahora lo vuelven a mirar, se vuelve a convertir en un planazo, por ejemplo, te cuento, infidencia y algo personal, mi papá y mi hermano, se juntan a ver las carreras de Agustín, en su vida, habían mirado la India, en su vida, y se juntan a verlo, Agustín, e hinchan por él, así que el horario, es soñado, para toda la canapineta, que nunca se bajó, estaban todos ahí subidos, esperando que vuelva a arrancar, así que perfecto ese horario, y obviamente, sabés que contás con todo el apoyo, del público que te está mirando, desde aquí, porque sos uno de nuestros abanderados favoritos, viste que decir, aquí no hay un segmento de abanderados, donde yo no meto a Agustín, o le analizo a los perros, o le analizo el casamiento con la mujer, siempre algo le estoy analizando, Agustín. Gracias, gracias, está ahí para la picadita, la picadita, previa lanzado, el horario justo. Pero viste que la gente igual se pone nervios, se te atraganta el... Espectacular. ¿Cuándo estás arrancando para la alguna secada? ¿Cuándo estás arrancando para la alguna secada? Mañana. Mañana me voy a la mañana, por la diferencia horaria, es como que salís a una hora y llegas casi a la misma, así que tengo un par de vuelos, eso es lo que siempre destaco de acá, o sea, vuelo muchísimas horas, cambio tres horas el uso horario, y sigo en el mismo país, Estados Unidos es gigante. ¿Los semis cuándo salieron, Agustín? ¿Hace tres días? El domingo, creo. Sí. El domingo. ¿Sabés que a modo de acompañamiento, campeones se va a transmitir por campeones radio, porque hay gente que, o no tenés la posibilidad de ver la carrera, y bueno, y tenemos una radio propia, y es una forma también de, estamos con Lonchi desde acá, desde la Argentina, tratando de tener la mayor información posible, pero acompañamos, no digo relatamos, pero acompañamos el tránsito de la carrera, y vamos contando cómo va la cosa, así que es una forma también de estar cerca tuyo, viste, a la mañana transmitimos el TC2000, que va a estar en San Juan, y a la tarde estamos por acá, para transmitirte en esta instancia de Laguna Seca, de los circuitos de haber sido el que mejor anduviste, porque están muy bien ustedes en los óvalos, pero las pistas el año pasado fue bárbaro, ya el equipo anduvo bien siempre ahí. Sí, la realidad es que nosotros el año pasado terminamos mucho mejor como arrancamos, y Laguna Seca fue la última carrera, por ahí si hubiésemos tenido Laguna Seca a principio de año, no hubiésemos andado así lógicamente, porque estábamos en un proceso. Y la pista estuvo refaltada, fue completamente diferente a lo que era anteriormente, para mí fue una muy buena referencia en lo personal, porque Callum había clasificado segundo el año anterior, y ese fin de semana pudo estar mucho más rápido que él, entonces en lo personal fue motivante, porque era una buena forma para mí de terminar el año en un nivel alto, sobre todo superando claramente a un gran piloto como Callum, que había sido segundo el año anterior, fue una gran motivación para terminar una temporada, que había sido obviamente para mí súper dura, súper difícil por todo lo que significaba mi primera vez en este calibre de autos y en este automovilismo. Así que fue una carrera que no se coronó finalmente por lo que sucedió, que Callum me ataca sin yo esperarlo, porque había, en mi caso, recibido la información de que nos íbamos a cuidar en ese momento de la carrera, entonces prendí con tranquilidad, sin ningún tipo de apuro para cuidar el auto, cuidar el combustible, y él hizo todo lo contrario, me atacó y sucedió la maniobra que sucedió, sin que yo la esperara, y ahí se arruinó todo, fue una situación que ya quedó en el pasado, pero una pena porque yo estaba en ese momento cuarto en pista, después de haber estado entre los tres primeros toda la gran parte de la final, y primero virtualmente, porque los tres que tenían por delante, eran Wargo, Roján y Francesco, tenían que parar. Así que una pena, porque sin duda se perdió una posibilidad concreta de podio, pero la parte buena es que estuvimos todo el fin de semana muy bien, y el auto se mostró siempre rápido, así que veremos cómo va este fin de semana, indicar es muy difícil, siempre que te vaya bien un día, no significa que te vaya bien el otro, porque la categoría es ultra competitiva, pero sí que nos ilusionamos por tener un buen fin de semana. Hay muchos mensajes, Luis María, qué grande Agustín, hay un país empujando al 78, vamos con todo, y disfrutá que el resultado va a llegar, vamos Agus, Gonzalo Nonino, vamos campeón, Federico Larrea, vamos cabezón, ¿cómo cabezón? Y sí, no, no, díganle Agus, me gusta. A mí me dicen más cabezón que Agustín, ya ni me acuerdo cómo me llamo Agustín, así que no cuesta nada. Dice Jorge, pregúntale si vio las 24 horas de Le Mans, Federico Larrea pregunta, ¿la viste? No las vi, no las vi, vi algún resumen después, impresionante lo que ha hecho Pecho, está buenísimo, las 24 horas de Le Mans del año pasado, ha mejorado mucho su competitividad, y creo que ver ese tipo de carreras con ahora tanto nivel, con tanta paridad entre los equipos grandes, y entre los mejores pilotos de Endurance del mundo, está bueno, está bárbaro, así que felicitar obviamente a Pecho, que está en el máximo nivel del automovilismo mundial, siempre lo he dicho, lo remarco, es nuestro gran referente, sin dudas, de los últimos tiempos, y realmente admirable lo que ha logrado, y lo que ha hecho así, de subirse un día para el otro, si bien ya lo había hecho mucho tiempo, estar abajo y volver a subir, que nunca es fácil a ese nivel, contra todo ese calibre de pilotos y equipos, así que me saco el sobrero, realmente quedó la espinita, porque le faltó tan poco, que queda la espinita, pero es súper meritorio, y ojalá que tenga una oportunidad más, porque se la recontra merece, es un mega profesional, yo lo admiro muchísimo, y hemos tenido lindas rivalidades, y peleas acá en Argentina, perdón, allá en Argentina, y para mí es, creo que es un gran orgullo para todos, y un gran honor que Pecho lo siga haciendo, como lo está haciendo, durante tanto tiempo como lo hace. Agustín, ahora que estás corriendo afuera, estás instalado en Estados Unidos, ¿se mira de otra manera el esfuerzo que ha hecho Pecho para estar en el exterior, o tenías la misma mirada cuando estabas viviendo acá en Argentina vos? No, obviamente que uno es como todo, uno termina de tomar conciencia cuando lo vive. Claro. También por ejemplo lo que hacen los chicos, como Frantito Colapinto, Barrones, Ciber, en su momento Facu Regalía, que son los últimos, por nombrar algunos, seguramente me olvide de alguien, pero por nombrar algunos de los chicos que han intentado llegar a la Fórmula 1, o que lo están intentando, y están en ese proceso, de tratar de llegar a las categorías grandes, todos esos chicos, es como que, está bueno destacar lo que ellos hacen, porque con una sociedad que alguna vez se la ve descarrilada, los chicos descarrilados, estos chicos dedican su juventud entera al máximo nivel del mundo, con un profesionalismo que es muy sacrificado, lejos de la familia, de los amigos de su lugar, dedicando toda su vida completa a la disciplina, al trabajo, y eso es el mejor ejemplo que tiene que haber, eso siempre lo destaco, porque no es fácil estar lejos, yo tengo la suerte de tener a Josefina, que hoy es mi esposa, estoy con los perros, y ya estoy grande, y así todo se sufre, es un gran sacrificio, imaginate siendo jovencito, sin dudas que, que es algo para destacar mucho, y está bueno que se transmita un poco más, para que sea un ejemplo para toda la juventud en nuestro país. Hermoso mensaje, hermoso mensaje, porque... Decir el desarraigo, y otra cosa es vivirlo, estar lejos de tu gente querida, de tu país, de tus costumbres, en una sociedad tan distinta, una cosa es decirlo, y otra cosa es vivirlo realmente, no en carne propia. Uno ve la foto de lo que ha logrado en su momento Facu Regalía, recuerdo que fue subcampeón de GP3, de Dani Piat, y hoy ya no corre más, tengo entendido, y Viat llegó a estar muchos años en Fórmula 1, y después Ociber, que le ganó a Mishmajer, bueno, ni hablar ahora, Colapinto está en Fórmula 2, haciendo su camino, Fórmula 1 hace poco, Nico Barrone, en las categorías que está corriendo, ha ganado un montón de cosas, y está luchando para llegar a las categorías grandes, y lo está haciendo muy bien, y son todos chicos que dedican su vida entera, como seguramente hay otros que me estoy obligando de vuelta, pido perdón de quien me lo olvide, pero lo que yo destaco más que nada es el esfuerzo y el sacrificio que ellos hacen, siendo tan jóvenes, estando tan lejos, y bueno, es un gran ejemplo de que no todo está perdido, o sea que realmente hay chicos que dedican su vida, y fijate hasta dónde pueden llegar, más allá de que después terminen llegando, es algo que es un mensaje muy lindo para dar, me parece, de lo importante de lo que es la disciplina, el trabajo, la constancia y el sacrificio, y sobre todo valorar el esfuerzo, porque para un europeo estar en Europa haciéndolo es mucho más fácil que para un argentino estar haciéndolo, o como en mi caso estando acá en Estados Unidos, es completamente diferente, y está bueno destacarlo, y me parece buenísimo que ellos puedan tener su espacio para que, y todo lo que sea posible para que los chicos lo vean y contagie buenos ejemplos, entre tantos malos ejemplos que hay hoy, creo que esos son buenos ejemplos que hay que dar. Exactamente. Yo ya estoy grande, dijo, no sé si tomaron nota de que en un momento dijo, yo ya estoy grande, es un niño, y volviendo a Laguna Seca y a lo que se viene en el fin de semana, yo sé que vos sos un estudioso, Agustín, que estudias los circuitos, que trabajas tu mente, que te preparas, ¿a quiénes, a quiénes les va bien? Digamos, a quiénes, además de que a vos te sienta Laguna Seca, de todos los, con los que vas a correr. Y te agrego algo más, Agustín, para no irnos del tiempo que programamos antes de y media, porque, no, damos una vueltita al circuito, Agustín, y nos llevas, tenés imagen nuestra, ¿no? Sí. Ponemos la vuelta y nos llevas en qué marcha y qué velocidad, más o menos, damos una vuelta con vos, ¿en qué marcha y qué velocidad estimado, Agustín, a Laguna Seca? Estamos llegando a la recta principal. No la recuerdo, no la recuerdo con exactitud, pero normalmente los autos tocan los 300 kilómetros en cualquier pista, estos autos. ¿Curva 1? Bueno, curva 1 y 2, que es súper difícil, porque es doble curva en una, luego esta curva a la derecha, que también es complicada, porque es un quiebre casi de 90 grados, este curvón es tremendo, es casi a fondo, es muy difícil encontrar el límite ahí, porque aparte es fácil cometer un error y pegarte. Esta curva que no parece por la cámara, pero es muy peraltada, entonces el auto tiene mucho agarre cuando toma el peralte. Esta ciega, no la ves, y tiene ahí un golpe donde se movió el auto, que es donde pega abajo, es una curva súper difícil. El famoso sacacorcho, es completamente ciego, tenés que, ahí está el arbolito de frente, y ahí es donde... Que siga el arbolito. Esta es la curva más física de todas, que es el curvón a la izquierda, muy muy física, mucha fuerza G, curva a la derecha, otro curvón muy peraltado, y bueno, ahí entra boxe, pero esa es la última curva, que es un frenaje bien pronunciado, que tiene una ondulación al medio, que es para terminar la vuelta, en el caso de la carrera. Recuerden que indicar, que en un sistema tanto para entrenamientos como clasificación, que la vuelta se inicia y se termina antes de los boxe. No es en la torre de control como pasa en Argentina o en Europa. Entonces, la vuelta empieza y termina dos curvas antes de la entrada a boxeas. Buen dato, para reflejarlo. Agustín, hablaste con Ricardo Juncos, ven cercana la posibilidad de que tengamos carrera por acá, ¿cómo te verías corriendo en un Indy? Aunque sea una carrera sin puntos o lo que fuera aquí en la Argentina en Buenos Aires. No hablé del tema con Ricardo, solamente sabía que viajaba a Argentina sin saber mucho más. Me enteré por los medios de que estaba ahí en el autuermo, así que bienvenido sea, si están ahí, seguramente por algo es. Las intenciones siempre estuvieron, están, y se imaginan si podemos estar con la Indy en Argentina, ya sean Termas, que es el mejor circuito que tenemos, o Buenos Aires, que es la capital de nuestro país, cualquiera de los dos escenarios sería fabuloso. Lo importante es que se sigue trabajando, no sé absolutamente nada, simplemente soy un apasionado más en este momento y solo lo que tengo es deseo. Después, si se va a concretar o no, no lo sé, pero sí me encantaría que pase, por supuesto, me encantaría que suceda y que cuando suceda va a poder estar para poder plasmar todo lo que hemos hecho hasta acá y ojalá hagamos en lo que queda para poder estar compitiendo con la Indy en Argentina y compitiendo por los primeros puestos, que es lo que uno siempre quiere. Sería fantástico, sería fantástico. Retomo la pregunta que le había hecho, no sé si me la llegaste a escuchar, Agustín, ¿a quiénes tenemos que mirar, además de vos, obviamente, en la una seca el fin de semana? ¿A quiénes le sienta bien? ¿En este circuito? Y los últimos dos años, para variar, Palou, Palou es el año anterior del 22, fue, sí, el 22, fue dominador absoluto, y el año pasado venía dominando la carrera y después por las banderas amarillas se ha terminado complicando y creo que llegó cuarto, pero si no era por lo atípico que fue la carrera, ganaba cómodamente, así que Alex, indudablemente, a ver, Alex está en el mejor equipo, él es el mejor piloto hoy por hoy, y donde va siempre se destaca, pero como que por los dos últimos años él ha sido el claro dominador ahí en la una seca. Vamos a ver. Agustín, trasladamos algunos mensajes, saludos de Raúl Gatellet, un abrazo grande a la distancia, Gastón, Gastón, Gustavo Becerra, pregunta para Agustín, cómo han progresado técnicamente con relación al año pasado y músicas de biodanza, cuánto aportás vos, Agustín, a la estrategia de carrera? Hemos evolucionado un montón, muchísimo, lo pueden ver en los resultados, el año pasado nos costaban de los 27 autos, estábamos del 20 al 27, nos costaba entrar entre los 20 a ambos autos y este año es difícil vernos atrás del 15 al final del fin de semana y eso es una gran evolución, sobre todo porque ya en esa posición te mezclás con los equipos poderosos históricos de la categoría, así que eso es una gran evolución y queremos más porque obviamente pretendemos más y respecto a trato de meterme en todo, ya me conocen, soy una persona que le gusta estar encima de todo, analizo absolutamente todo lo que está a disposición y por supuesto que eso después queda en mano de los ingenieros y en el caso nuestro que lo tenemos a Lalo Juncos, el hijo de Ricardo que es tremendamente inteligente a pesar de su juventud y es junto a los ingenieros que tengo quienes deciden la estrategia final pero por supuesto que trato de estar junto a ellos analizando todas las variables y dando mis opiniones y soy bastante hincha, bastante molesto pero ya me están conociendo y saben que soy así y que bueno, todo lo que hago es porque trato de impulsar al equipo y ayudar al equipo a mejorar. ¿Cuántas vueltas de simulador metiste antes de ir a Laguna SK? Metí varias, metí varias y hoy tengo unas cuantas más por delante. Agus, gracias por este tiempo. Sí, gracias. A Claudio, decile de usted porque el lunes cumplió 50 años, viste. Ya pasó otra escala, viste. Feliz cumpleaños, señor Claudio. La única joven acá es Narita. Pero parece de 28. Gracias, Agus, gracias. Cada vez te quiero más. No lo puse de saltar y bailar, no sé cómo saltaba. Yo me tuve que ir a dormir porque no podía más y el hombre estaba en pleno baile. Agus, un país te estará acompañando como cada vez que te subís a un auto de indicar. Así que lo mejor, lo mejor para el fin de semana, Dios quiera, que el lunes podamos estar hablando de un gran resultado tuyo. Vamos a intentarlo, dale, gracias chicos. Saludos para todo el equipo campeón. Te digo a la última, el viernes era tardecita, ya noche en Rafaela y había un muchacho con una remera del 78, es tu número, ¿no? Y vemos el 78 y nos vienen un montón de emociones a todos, recuerdos, sensaciones lindas en cada rincón de la Argentina y te vas hablando por los boxes del TC o la categoría que sea y si hablas con Agustín mandale saludos. Es imposible porque tendríamos que estar cuatro horas pasándote todos los mensajes, ¿no? Pero, como decía Claudio, el país te empuja Agustín, estamos todos consustanciados con lo que te pasa y te deseamos todo lo mejor, van a venir cosas lindas como dijimos hace algunas semanas. Dios quiera. Lo que vimos en Indianápolis para mí fue fuera de lo común, extraordinario y te abrazamos simplemente eso. Un millón de gracias, gracias Jorge, gracias a todos, por supuesto, para mí es importante todo ese apoyo, ya saben que estoy haciendo un sacrificio enorme, es todo una locura lo que me ha tocado vivir este año y poquito que estoy acá, pero lo voy a seguir intentando y ahora más que nunca después de todo lo que pasó a levantarse a intentarlo de vuelta y bueno, volver más fuerte, de eso se trata la vida, un tropezón no es caída, vamos a intentarlo este fin de semana. Fortalece, fortalece el tropezón. Es parte de la coreografía. Nara quiere saber si va a pistón en la carrera con Josefina pero no. Cuando me imaginé la trepada de la montaña automáticamente pensé en los animales pero no quise meter más naranadía. Sí, sí, sí. Van, ¿no? Pero tenés que llevar Sí, obvio, obvio, eso vamos los cuatro para todos lados por supuesto, soldado firme Pistón y Milo. Claro, Milo como trepa, chicos, es un chihuahua. Yo también tengo Milo va dentro del bolso. no la sufre. Yo tengo un Milo también en casa y Pistón que se me quería escapar también. Sí, sí, Milo igual y Pistón que se me quería escapar cuando fui a hacer la nota Agustín el domingo y se quería bajar y digo, no, que están todos los autos acá, es una responsabilidad, imagínate. No, no, Agustín diciendo, me lo dejaste salir del micro. No. Agustín, por favor, te tirás, haces cuerpo a tierra. El gordo, sí, empuja. El gordo tiene seis meses de calle, es más vivo que nosotros. Claro, mi amor. Chao Agustín. Vamos Agustín, con todo el fin de semana, abrazo grande. Bueno, vamos a transmitir la carrera de Agustín con Lonchi 7 de la tarde, el domingo. Venimos acá, por acá vamos a estar y transmitimos por Campeones Radio, porque la gente también nos lo pide. Estuvimos en Road America, Agustín no estuvo y habíamos tomado el compromiso de hacerlo y bueno, y hay interés en la indie y lo hacemos desde acá, desde Argentina, pero es como una comprensión.